La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy, 6 de septiembre, lunes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. También celebramos el mes de la Biblia en el marco del año jubilar, altagraciano y del año de San José. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por el eterno descanso del Padre Miguel José Vázquez, Padre Lucas Lafer, Víctor González Paredes, Rafael Luna, Fabio Alduay Sierra, Cándido Pérez, Juan Severino, Sixta Heredia, José Belén Heredia, Nicanora Rodríguez, Rufino Brito, Kilsi Altagracia Bonifacio y Meralda Baez. Hoy para presidir la Eucaristía nos alegra que esté con nosotros el Padre Javier Vidal, Director Nacional de Fe y Alegría. También le acompañará el diácono Rafael Martínez. Así es que puesto de pie, con fe y alegría, vamos a iniciar la Santa Misa. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su Espíritu. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré, alabaré a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Con alegría nos disponemos este primer día laboral de la semana para celebrar nuestra Eucaristía y comenzamos pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. O Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ante vuestro corazón, Dios es vuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada. Levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo. Extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciego por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues con mucha alegría estamos hoy aquí, iniciando nuestra semana laboral con una eucaristía. Lugar de acción de gracias, donde le agradecemos al Señor toda la vida. Todos los encuentros que hemos tenido a lo largo de este fin de semana. Y al mismo tiempo le presentamos al Señor este día, esta semana que comienza. Permitiéndonos a través de Él una mirada de fe frente a la vida. Si iniciamos escuchando la palabra de Dios, es justamente para que la palabra ilumine la vida. Y la vida sea un testimonio del amor de Dios en medio de nuestra realidad. Hoy, la palabra de Jesús, como siempre, es una palabra que libera, que transforma, que humaniza. Jesús no viene a abolir la ley. Todo lo contrario, viene a completarla. Que se vea la profundidad de la ley de Dios. Y hoy vemos cómo Jesús es cuestionado justamente porque quiere hacer el bien en el día del sábado, día de descanso. Una ley que había sido hecha para humanizar al pueblo, para que el pueblo encontrara un día de descanso. Y sin embargo, se impuso de tal manera que deshumanizó al pueblo judío. Hasta el punto que hacer el bien era motivo de contradicción y de escándalo. Parece algo difícil de comprender. Sin embargo, vemos cómo Jesús quiere retomar lo esencial de la ley, que es humanizar a las personas. Que las personas puedan descubrir su dignidad de Hijo de Dios. Qué tan grande es el amor de Dios por cada una de las personas. Y por eso, Jesús no quiere abolir la ley. Simplemente lo que quiere es volver a la profundidad, a la razón de ser. Vamos a humanizar. Si es un día de descanso, es un día para hacer el bien. Y por eso, le dice al hombre que extienda la mano, lo sana. Pero en el fondo lo que quiere es sanar el corazón, liberar a las personas y que puedan descubrir lo esencial de la ley. El Papa Francisco nos ha insistido que a veces nosotros, sin querer como iglesia, nosotros en nuestras parroquias, fiscalizamos los sacramentos. A veces se pone un poco difícil el poder ofrecer un sacramento a una familia, a un matrimonio. Sabemos que es importante, ¿verdad? De alguna forma, seguir los requisitos y la ley. Pero, por supuesto que siempre también tenemos que hacer excepciones. No dejar de ser humanos frente al ofrecimiento del amor de Dios a través de los sacramentos en nuestras parroquias, en nuestra iglesia. De alguna forma, hay una llamada a que nosotros como sacerdotes, clero, podamos humanizar la palabra de Dios. Que ante todo, podamos mostrar ese rostro de pastor del amor incondicional de Dios que le tiene a su pueblo. Que nunca olvidemos que toda nuestra liturgia, que todos nuestros sacramentos, que toda la belleza que ofrece nuestra iglesia, es justamente para humanizar, para que el amor de Dios toque los corazones, especialmente a aquellos que están más afligidos. Y que toda persona que se acerca a nuestra iglesia, se acerca, sienta esa misericordia de Dios. Siente ese amor de Dios. Por tanto, hoy en esta Eucaristía le pedimos al Señor que toda nuestra oración, que toda nuestra Eucaristía sea para ser mejores personas. Que nos humanicemos, que seamos sensibles frente al dolor humano. Que podamos perdonar y reconciliar la vida. La oración se tiene que ver en la vida. Si la vida no es testimonio del amor de Dios, entonces nuestra oración se queda simplemente en este espacio eucarístico. Pero lo que deseamos es que la Eucaristía sea pan de vida para todas las personas con las cuales nos encontramos a lo largo de la vida. Que así sea. Amén. Vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los pastores de la iglesia, para que manifiesten al mundo entero la necesidad de abrir los corazones a Cristo Redentor, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que han recibido la misión de gobernar las naciones, para que con inteligencia y honestidad cooperen al restablecimiento de la paz, a la instauración del bien común y al respeto de todo hombre, oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre bueno, las peticiones que hemos compartido en comunidad y las que cada uno en el silencio te trae hoy a esta Eucaristía. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 en tu cuerpo sangre Señor recibe Señor el vino y el pan esfuerzo del hombre que te quiere agradar recibelos como ofrendas de amor transformalo en tu cuerpo sangre Señor transformalo 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 que quiero tu cuerpo comer y con tu sangre saciar mi ser llénanos de ti dame de tu amor toma mi corazón Señor oren hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios autor de la piedad sincera y de la paz te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesús tu Hijo amado por Él que es tu verbo hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso unidos a los ángeles y a los santos proclamamos tu gloria cantando santo es santo es santo es santo es el Señor Dios del universo hosana en el cielo hosana en el cielo bendito el que viene en nombre de Dios hosana en el cielo hosana en su amor santo es santo es santo es santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria a ti Señor santo santo eres del mismo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria a ti Señor santo eres Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo y Pastor Francisco y sus obispos auxiliares y por todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítalos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos prenden no nos deca en tentación líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos danos este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a compartir la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya tuvieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón Señor tu cuerpo y sangre mi Jesús es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón Señor tu cuerpo y sangre mi Jesús incomparable es tu amor por mi Jesús incomparable es tu gran amor Señor que no puedo comprender que siendo tuya el Rey me hayas quedado en ese humilde pago incomparable es tu amor por mi Jesús incomparable es tu gran amor Señor que no puedo comprender que siendo tuya el Rey me hayas quedado en ese humilde paz oremos concede Señor a tus fieles alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo beneficiarse de los dones de tu hijo amado de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida el que vive y reina por los siglos de los siglos amén un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de la radio la televisión los que nos siguen por nuestro canal de youtube televida gracias por suscribirse gracias por suscribirse esta celebración además agradecer la presencia de ustedes aquí en nuestro estudio a Marielis y Maciel en la proclamación de la palabra de Dios a nuestro amigo Cristian en la animación musical también agradecemos al diácono Rafael Martínez que con mucho cariño también nos apoya así como al padre Javier Vidal director nacional de fe y alegría gracias por sacar ese momentito padre Javier y venir a celebrar este bucaristía así es que recibamos ahora la bendición aprovecho también para darle las gracias a Eduardo que siempre nos insiste en venir y participar con todo el equipo de televida de radio ABC vive fem y las demás emisoras de este espacio que es un espacio sagrado y que tanto bien le ha hecho a todos los feligreses en este tiempo de pandemia esperando que pronto podamos seguir regresando a nuestras parroquias pero muy agradecido por esa entrega generosa y esa fidelidad a este servicio que tanto bien le hace a nuestra iglesia que el Señor esté con ustedes y que el Dios de la vida los bendiga y los protege en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pueden ir en paz Demos gracias a Dios que lindo es cantarle al Señor que lindo es alabarte mi Dios que lindo es cantarle al Señor que lindo es alabarte mi Dios esta letra sencilla no tiene más nada no tiene armonía no está complicada no fue tan pensada no fue calculada sale del corazón esto me sale del alma que lindo es cantarle al Señor que lindo es alabarte mi Dios que lindo es cantarle al Señor la arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa